Muy bien, compañera, queremos mejores especialistas, otra compañera que pueda caminar, queremos una atención digna, no venimos como usted dijo a pedir limosna, son nuestros derechos, nosotros yo tuve 28 años, 7 meses trabajando, no hay medicamento, no me mandan con el especialista, este problema me lo detectó un médico particular y estoy tomando medicamento que yo cobro en farmacia. Perfecto, eso de los recursos también son problemas, es burocracia, no, hay mucha burocracia para que nos puedan reponer el dinero de los recursos de los medicamentos que no existen y vamos y los compramos a farmacia. Queremos medicamentos y que no estén corriendo constantemente a los directores de Ixtezón, eso es volver a comenzar compañero, es una táctica del gobernador, correr al director de Ixtezón cuando ya está agarrando confianza con nosotros, entiéndanlo por favor, es una táctica del durazo.